El voto de una concejala de Izquierda Unida en contra de la decisión mayoritaria del Grupo Municipal y en contra de la decisión del portavoz en este sentido que es quien asiste a la Comisión de Hacienda fundamentalmente. Yo soy un firme defensor de la libertad de expresión, incluso entiendo que para hacer el ridículo se puede tener libertad de expresión. Pero lo que es incomprensible es que para intentar desgastar al portavoz y al Grupo Municipal se lleven a cabo votaciones que no se entienden cuando se está hablando de que son cuestiones que el Ayuntamiento tiene que pagar en los reconocimientos transjudiciales de crédito que normalmente Izquierda Unida, salvo situaciones excepcionales y por motivos muy concretos, ha votado siempre a favor. Que en este caso además se abstiene la señora Robles en un reconocimiento transjudicial de crédito en el que había más de 12.000 euros de gastos para ayuda a familias en situación de emergencia, con lo cual, sencillamente para intentar desgastar al portavoz cuando tenemos, además, en menos de un mes una elección, en vez de estar preocupándose de hacer la campaña electoral en condiciones para que la coalición Unida Podemos tenga un gran resultado en la provincia de Jaén, estás preocupándose de gastar a Sebastián Martínez porque no se hace lo que una determinada familia dice que hay que hacer en Linares, pues nos parece una situación ya, desde luego, que roza ya en lo ridículo. Desde luego el Grupo Municipal, aparte de seguir trabajando por el programa con el que se presentó a las elecciones, va a hacer campaña, va a hacer campaña de aquí al 26 de junio para que Unidos Podemos en Linares y en toda la provincia tenga un gran resultado, apoyamos la candidatura con toda nuestra fuerza, con toda nuestra ilusión, la candidatura que encabeza Cañamero y vamos a trabajar, desde luego, tanto el portavoz como el Grupo Municipal en general, digamos, vamos a trabajar para que esta campaña sea un éxito. Y eso lo quiero decir claro y que quede perfectamente claro para la ciudadanía y fundamentalmente para los simpatizantes de Izquierda Unida y para aquellas personas que están decididas a votar a la coalición Unidos Podemos. Y que nos vamos a preocupar de eso y no de estas situaciones tan absurdas que se están produciendo en los dos últimos plenos, en dos de los últimos plenos. Gracias. 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 Gracias.